En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Nos presenta la liturgia en este día jueves, 9 de mayo de 2024, al Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 1 al 8. El Salmo, Noventa y siete. Noventa y siete. Canten al Señor. Todas las naciones. Y el Santo Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 16, versículo 16 al 20. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veré, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos, ¿Qué quiere decir? Nos ponen como que dentro de poco ya no me veré, ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Y cuando dice que retorno al Padre, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y le dijo, Se preguntan qué quiero decir con que dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que van a llorar y a fingirse, mientras que el mundo va a alegrarse. Estarán tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Bueno, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, En esa palabra todavía Jesús siente la tristeza, el dolor, la melancolía de sus discípulos por su partida. Pero Él le da la esperanza de que Él va a volver. Pero es que cuando a uno le dicen que se va, uno no piensa en el día del regreso del otro, sino es en la partida y el dolor que queda de esa persona que para. Por ejemplo, cuando ustedes tienen en sus hogares a un hijo, una hija, que está estudiando, que está trabajando en Bogotá, en Nicali, en una ciudad totalmente diferente a la que ustedes viven, a la que nosotros vivimos, y esa persona se va, todo mundo lagrimea, todo mundo llora. ¿Sí? Como si fuera que el otro ya no volviera más. ¿Pero por qué? Porque hay un dolor en el alma, en el corazón, porque no queremos desprendernos de ese ser. Por ejemplo, en mi familia, una sobrina se nos fue a estudiar a Argentina. Y ese día, ¡ay, papá, mamá, hermanos, tíos! Eso, el aeropuerto lo inundamos de llave, por la tristeza de la partida de ese ser. Dentro de muy poco, va a venir, va a estar aquí con nosotros. Entonces, ya tenemos esa alegría y ese cuilo, porque va a regresar. Pero no se va a demorar mucho. Entonces, es lo que está diciendo Jesús. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Pero dentro de otro poco volveréis a sentir la tristeza. Pero después volveremos a sentir alegría. Esa es la vida. Así es la vida. Y así es lo que Él nos está dando a conocer hoy con su palabra, con su mensaje de vida. Por eso la invitación, querido hermano y hermana, es a estar preparados para nosotros poder despedir a Jesús. Y que Él nos envíe el Espíritu Santo, el paráclito, el Espíritu de la Verdad. Esa, dentro de diez días, hoy es nueve, el diecinueve, próximo domingo diecinueve, vamos a sentir esa alegría y ese cuelo de la venida del Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de nosotros, que es Él que nos está acompañando y que es Él que nos está bendiciendo día tras día. Es la invitación que nosotros podemos tener y hacer para que sea Dios el que permanezca hoy, mañana y siempre en nuestro diario vivir y caminar. Hoy nos presenta la liturgia a la Beata María Teresa de Jesús Gerardinia, virgen y fundadora. Nació en el año 1797 en Ratisbola, Alemania y fue bautizada con el nombre de Carolina. Su familia la preparó para afrontar un mundo que cada día le daba más la espalda a Dios. Por ello, la pusieron a cargo de las canonesas de Notre Dame que se regían por la regla de San Agustín. Allí descubrió su vocación para la pedagogía y su deseo de consagrarse a Dios. Realizó sus estudios hasta que el gobierno de Baviera cerró la institución por la presión del ejército napoleónico. Todo parecía estar en contra de sus planas, pero el padre Michel Wichmann, párroco de la catedral, le infundió la idea de ser maestra y la ayudó a terminar su formación. Después de adquirir su acreditación, comenzó a enseñar en una escuela para niños, donde demostró su talento y su capacidad para instruir a sus alumnos. Duró impartiendo clases por más de veinte años en los que convirtió su escuela en una institución moderna. Sin embargo, su alma deseaba una vida más vinculada a Dios. Tras un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de Baviera, volvió a la libertad religiosa y Carolina vio la oportunidad de tomar los hábitos y de fundar su propia institución educativa, las hermanas de la Escuela de Notre Dame. Luego de hacer sus votos religiosos tomó el nombre de María Teresa, en homenaje a Santa Teresa de Aire. Su orden recibió la aprobación del Papa Pío Nomo en 1865 y rápidamente se expandió por Europa y Estados Unidos. Murió en Muniz, Alemania, en 1878 y fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II en el año 1985. Dios Padre de bondad y misericordia, bendicen, bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendita sea su inmaculada concesión. Bendita sea su divina ascensión. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del alma. Bendito sea San José, el esposo de la Virgen María y Padre adoptivo de Jesús. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Ores. Dios Todopoderoso y Eterno, te has dado a tu pueblo el gozo inmenso de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo, tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo que contiene en sí todo de ley. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos y te pido, Padre, que les des la salud corporal y espiritual y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fede día para todos un abrazo grande. Dios les bendiga y que la paz de Cristo Jesús Eucaristía sea nuestro camino hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida porque el vivir venga por los siglos de los siglos. Amén.